Una mujer cantinera No le importa su dinero cuando se lo anda gastando En cantinas y en cantinas se los anda disfrutando Cuando se pone a tomar no hay uno que le iguale al trago Los que se ponen con ella andan muy bien preparados A comprar lo que sea bueno pero con buenos centavos Y de bebidas mejores no le importa lo que valga Porque ella con su dinero paga lo que se le antoja Los billetes que le sobran lo rompe cuando se enoja Carga su cuarenta y cinco para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan la buscan por carreteras No la buscan por cantinas saben bien lo que le esperan Carga su cuarenta y cinco para darle gusto a cualquiera Los policías que la buscan la buscan por carreteras No la buscan por cantinas saben bien lo que le esperan Es todo lo que les digo de esa mujer cantinera Paseando con sus amigos la verán por donde quiera Y no olvidarán nunca el vino solamente que se muera